¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Ey! ¡Golazo! ¡Golazo! Todo eso ¡Vamos, Agu! ¡Vamos! ¡Bien, Vale! ¡Buenos, Valentín! ¡Bien, Maisú! ¡Vamos! ¡Me atmena! ¡Bien, Nate! ¡Buenos, age! ¡Buenos,jes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale a vos! ¡Bueno Mateo! ¡Andreú! 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 ¡Nice! ¡Nice! ¡Buen baile! ¡Buen baile! ¡Eso! ¡Horrela, vale! ¡Vale sí, dale! ¡Creíble, ¡Buen baile! ¡Alejandro! ¡Alejandro, abba es yours, abba es yours! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Correlo, correlo! ¡Bueno! ¡Saisen! ¡Good job! ¡Bien! Bueno, vale, buena idea, buena idea. ¡Aquí estamos ahí! ¡Apaquí! ¡� vací! ¡La Patilla! ¡Aquí estamos! Chau! ¡yen rosa lo que dice! ¡Bien! –¡Macio, vamos, varios! ¡Aleksandr! ¡Bien, alexandr! ¡Presure, presure, guys, presure! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!